Esto se trata de sobrevivir, busca un arma y podrás vivir Ponte el escudo para resistir, y materiales ve a conseguir Revienta todo el que puedas, nunca te escondas, siempre pelea Pica madera, y ten cuidado que afuera los enemigos te esperan Construye, destruye, y sigue todo el que huye Si estás en equipo no te quedes nunca parado, siempre contribuye Pisos picados, estás saturado, el reto es no salir lastimado Busca en cada rincón, a todo campero que esté escondido como un ratón Abre el cofre, agarra el botín, no te confíes de ningún skin Lleva contigo ese botiquín Tienes que vencer a escuadrones tú solito Construyendo coquera, escuadrones tú solito Construyendo Tienes que vencer a escuadrones tú solito Te convertirás en un lolito Tienes que vencer a escuadrones tú solito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!